Es hora de iniciar nuestra ronda de entrevistas con nosotros a esta hora de la mañana el asambleísta por la provincia de Manaví, Javier Santos, buenos días. Buenos días querido Airo, un gusto saludarte, espero que estés bien, salud, prosperidad a ustedes y que haya mucha bendición este 2022, un gusto estar aquí. Muchas gracias, eso esperamos para todos y para el país por supuesto. Se acaba este año y con él la primera etapa o la primera fase de este periodo legislativo y creo que es momento de hacer un balance. Vamos primero con lo positivo para luego hablar de lo negativo que ha dejado esta asamblea. ¿Cuántas leyes y reformas se plantearon y cuáles de esas fueron realmente importantes para el país? Bueno, se trataron más de 23 proyectos de ley de las que se pudieron aprobar, cerca de 7, 8 que ya están en vigencia, las otras están en debate, todavía en discusión. El CAL ha llevado a cabo una tarea titánica diría yo porque se han presentado algunos proyectos de ley y en algunos de esos pues obviamente están en la fase correspondiente. Aparte de aquello, los juicios políticos que entraron, que fueron de conocimiento público, que eran de mucha expectativa ciudadana, como el juicio político al ex Contralor, al ex Defensor del Pueblo, otros procesos de juicios políticos al ex Ministro de Energía, otros que se llevan a cabo ahora en las diferentes comisiones o la Comisión de Fiscalización y que están pendientes a tramitar. Aparte de entregar como alfamble nacional las sesiones de comisión, por lo menos en la comisión en la que yo pertenezco, más de 43 sesiones que nos permitieron llevar a comparecer a algunos ministros y también llevar a temas, temas de vital importancia como el tema del precio del maíz, el tema del control de los derivados de la leche, el suero de leche, entre otras cosas. Creo que estamos por buen camino en la gestión legislativa como tal, pero hay algunas deudas que eso también hemos de hablar más adelante, querido Bayron. Hay dos temas que sin duda alguna generaron también mucha expectativa porque se esperó que la Asamblea la pueda, más que aprobar, pueda conocer y tener ya informes para el definitivo debate, que era primero ese Código de Protección a la Niñez y Adolescencia, el COPINA, que tiene años, cinco años creo que tiene ese original allí en la Comisión de la Niñez y Adolescencia y por supuesto ese reglamento o ley para reglamentar el aborto en el caso de violaciones que también fue muy polémico porque además la Corte Constitucional estableció seis meses luego de su aprobación y en ese último debate, pues vamos, que hubo de todo y lo que ha generado la opinión pública y el conocimiento de todos es una insatisfacción de varios sectores, sobre todo los sectores femeninos. En estos dos casos puntuales, ¿la Asamblea le quedó debiendo al país? Bueno, estos dos casos puntuales son la tónica de lo que hemos vivido como nueva Asamblea Nacional. Por lo menos en la comisión en la que pertenezco hemos tenido que tratar proyectos de ley que vienen arrastrándose de la Asamblea anterior y que tal vez, de acuerdo a lo que hemos podido analizar, los nuevos asambleistas que pertenecemos a la comisión a la que pertenezco no se compadecen con la realidad de los sectores a los que tenemos que atender. Creo que el COPIN es uno de los temas sensibles y que es una de las deudas de la Asamblea Nacional, no solamente de estos nuevos asambleistas, sino de las asambleas anteriores y que no se ha podido atender como corresponde y en ese sentido, pues, hay que ser responsable. Tal vez no, yo siempre he dicho, el tiempo, por cantidad no debería sacrificar calidad y si un proyecto de ley no se ajusta o no tiene los componentes de manera correcta desde el territorio, desde las bases, desde la ciudadanía, obviamente sería inoficioso o sería imprudente aprobar un proyecto de ley que no tenga ese ánimo o sentimiento ciudadano. Y lo que tiene que ver con la ley del aborto por violación, obviamente que es una orden de la Corte Constitucional, estamos tratando de hacerlo correcto. En tal caso, ya se debatió en el primer momento el tema y lo que se está definiendo son ciertos temas técnicos, querido Bayron, que tenemos que decirle a la ciudadanía que con absoluta responsabilidad se tienen que tratar. Es decir, no es que queremos hacer una ley porque queremos hacerla, sino más bien es una orden de la Corte Constitucional, un dictamen que ya está establecido y lo que corresponde es simplemente darle viabilidad técnica. Temas como plazos, tiempos para ejecutar el aborto, temas como la objeción de conciencia, otros parámetros que son de vital importancia, los documentos que certifiquen justamente la actuación de los profesionales que vayan a actuar, son temas que tienen que estar sobre la mesa y creo que son los más relevantes al proyecto de ley. No se trata de aprobar el aborto, no, se trata de cumplir una disposición de la Corte y lo que toca ahora es hacerlo de la mejor manera para evitar daños superiores a las personas. Pero, ¿está la agenda parlamentaria en esta primera semana de enero? Porque escuchaba algunos colegas legisladores suyos que este tema del aborto va a ser el primer proyecto que se retome para aprobarlo y que sería esta primera semana de enero. Sí, este proyecto es de vital importancia, el mes de enero tiene que tratarse porque los plazos y tiempos legislativos así lo establecen, es una orden, un dictamen, y usted sabe que ante una orden de la Corte Constitucional no podemos incumplirla porque eso estaría obviamente yendo en contra de lo que establece la ley. Así como esta ley, también tenemos la ley para la gestión de la pandemia, que también es un dictamen de la Corte Constitucional y que nosotros calculamos que más tardara en febrero ya tendríamos listo y definido esta ley para la gestión de la pandemia. ¿Por qué cree usted que la Comisión de Salud se ha demorado tanto en este proyecto de ley de gestión de la pandemia? Porque claro, evidentemente es una cuestión urgente porque vemos cómo estamos en este momento precisamente analizando o pasando un momento más difícil que antes por el número de contagios y estas nuevas decisiones tomadas por el gobierno y por los cohe cantonales. ¿Por qué cree usted que ha demorado? Bueno, lo que establecía el dictamen de la Corte Constitucional era que el presidente o el ejecutivo envíe a la Asamblea un proyecto de ley para gestionar la pandemia. Eso se dictaminó para que se cumpla desde abril del 2020. Lamentablemente el gobierno anterior no lo hizo. El nuevo gobierno bajó o echó a un lado el proyecto de ley que había presentado el gobierno anterior antes de salir y obviamente eso corrió los tiempos y los plazos y no se pudieron cumplir. Lo que optó la Comisión de Salud fue inmediatamente trabajar no arrogándose en funciones sino más bien en su competencia de legislar trabajar en un proyecto de ley acorde con lo que se conoce ahora o actualmente en el tema de la pandemia y ahora lo que estamos haciendo es tratarlo porque la urgencia así lo pide pero lamentablemente, insisto, el dictamen de la Corte establecía que era el ejecutivo que debería presentarlo. Al no hacerlo el ejecutivo, la Asamblea toma la iniciativa y ahora lo hace y ahí sí los tiempos corren. Seis meses que le daban el tiempo máximo para la gestión y obviamente ahora lo que tenemos que hacer es darle la forma correcta a esta ley, a este cuerpo normativo, para que los COE, más allá de aplicar sanciones o dictámenes que vayan en contra de otros cuerpos normativos tengan los elementos suficientes para que actúen en concordancia con las leyes ya establecidas y en concordancia con la técnica que así debería ser los cuerpos colegiados como son los COE que son los primeros que tienen respuesta ante una emergencia. La Asamblea no ha estado excesa de escándalos y los problemas al interior que se hicieron públicos, tanto con Rosa Cerda, Bella Jiménez y por supuesto Inés Recarde, vamos, que dejaron una mala sensación de transparencia en la Asamblea Nacional. Pero el caso de Inés Recarde me llamó la atención porque siendo de su bloque y teniendo todas las pruebas, aparentemente el correísmo lo salvó, literal. ¿Qué pasó ahí? Porque sí, eso ha quedado muy mal visto por la opinión pública. No, definitivamente. Hay elementos que son de conocimiento público que se trataron en la Comisión de Ética. Recuerde que el Comité de Ética y la Asamblea Nacional tienen mecanismos de autodepuración para obviamente iniciar estos procesos y que la institución no sea afectada. Pero estos mecanismos de autodepuración no son los mismos que tiene la justicia ordinaria o los mismos que tiene la justicia normal o los jueces. Son más bien mecanismos internos. Y ahí podrían pasar los dos escenarios. Uno, que se sancione tal como en el caso Bella Jiménez y que se destituya al asambleísta con el voto mayoritario de la Asamblea, con los 92 votos, o que simplemente no hayan los votos y obviamente el asambleísta en este caso que estaba en esta situación pues se mantenga en su curul. Pero eso no exime las otras acciones. Y recuerde que las otras acciones están iniciadas ante fiscalía, ante los organismos competentes que ya están iniciando sus acciones. Veamos qué pasa. Siempre hemos dicho aquí seremos respetuosos de los órganos independientes como la justicia, pero tendremos que esperar qué pasa con esos resultados porque después de eso podrían iniciarse otras acciones. Pero la primera acción, que es el informe que emitió el Comité de Ética, recomendaba la censura y destitución, mejor dicho, la destitución del asambleísta. Lamentablemente, como usted nos dice, temas políticos y de otras bancadas pues hace que hoy no se haya podido ejecutar esa recomendación del Comité de Ética y esperemos a ver qué pasa con lo que establece las otras instituciones del Estado respecto al caso de la recalde. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede el próximo año, a ver si efectivamente se aprueban más leyes y se dan menos escándalos porque eso espera el país asambleísta. Estoy contra el tiempo. Muchas gracias y felices fiestas y un buen año. Gracias, querido Bailón. Bendiciones a todos, mucha salud, a cuidarnos. Todavía la emergencia por COVID está ahí vigente y así que tenemos que estar atentos y cuidarnos a nosotros. Un abrazo, bendiciones y prosperidad del 2022. El asambleísta Javier Santos, de la provincia de Manaví, por el Bloque de Izquierda Democrática, 7 con 17. Vamos a la pausa, a rezar. Estaremos conectándonos con el ministro del Deporte, Sebastián Palacios. Con él hablaremos sobre el nuevo plan piloto denominado rendimiento o de alto rendimiento. En nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Dile a la niña Fer.